Un estudio realizado por la Alianza Regional destaca los efectos socioeconómicos de la pandemia y los impactos ambientales en la región centroamericana. De la región centroamericana se realizó un trabajo investigativo que reflejaba algunos efectos socioeconómicos producto de la pandemia COVID-19. Estos países fueron Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Y en general la tendencia fue de que se paralizaron varias actividades económicas de importancia para los países, como por ejemplo el sector de manufacturas y de servicios. Y esto repercutió en pérdida de empleo, en asuntos vinculados con incremento de pobreza y pobreza extrema. Esto debido a que también parte de los países de la región también sufrieron las consecuencias de dos eventos climáticos fuertes, que fueron los huracanes Iota y Eta. Y lo que significó la pérdida de vidas humanas, pérdida de medios de subsistencia, pérdida de viviendas. Y esto ha incidido en que las personas o las poblaciones hayan sido afectadas y especialmente con el tema de la inseguridad alimentaria, o sea medios de vida que se perdieron, cosechas que se perdieron, afectó a estas poblaciones. Concluyen que todas las naciones fueron afectadas económicamente por la pandemia y que en el caso de Nicaragua, pudo sostenerse gracias a las remesas que ingresaron al país. Bien, en general todos los países sufrieron consecuencias bastante negativas en la parte socioeconómica. Como mencionaba también el asunto de que la región en particular depende mucho del mercado informal y existe alrededor de 2.8 millones de empresas pequeñas, micro y medianas que dan empleo informal o local a diversas poblaciones y esos empleos se perdieron. Entonces esa pérdida de empleo generó que no se tuvieran los ingresos necesarios. Aunque también en la región se evidenció que las economías se sostuvieron a raíz de las remesas familiares y Nicaragua fue uno de los países que tuvo un repunte bastante alto en relación al resto de países de Centroamérica con respecto a la recepción de remesas familiares, lo que permitió que la gente pudiera tener ese ingreso y poder mantenerse durante la etapa más fuerte de confinamiento que hubo en cada uno de los países. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.